Yo elegí kinesiología porque siempre me gustó el área de la salud y al momento ya de investigar qué carrera profesional quería seguir, kinesiología ganó la primera opción. Encontré que es una carrera muy bonita, muy interesante, que tiene mucho que entregar y mucho potencial para ser un profesional. También me gusta mucho el trabajo del kinesiólogo, cómo se desarrolla con la gente y la manera de ayudarlo y también que el kinesiólogo se puede desarrollar en muchas áreas y no solamente en una en particular. Bueno, yo en cinco años más me veo trabajando en mi profesión, me veo feliz, me veo perfeccionándome día a día para entregar lo mejor de mí como profesional a las personas a las que vaya a ayudar. Me gustaría mucho trabajar con adultos mayores y entregar lo mejor de mí como profesional para las personas a las que vaya a ayudar día a día. Bueno, a mi parecer la Universidad de Atacama le da el sello a la kinesiología la confianza de innovar, la confianza de innovar en todo lo que es el área de la salud, especialmente en el conocimiento del movimiento. Considerando que la Universidad de Atacama es vanguardista en el estudio académico de la minería, ha acogido de muy buena forma a la kinesiología. Desde mi experiencia en la kinesiología por supuesto que sí, ya que cuenta con un equipo de profesionales de muy alto nivel, además entrega información actualizada basada en lo que es la evidencia científica y por otro lado cuenta con un laboratorio clínico con avanzada tecnología, lo que nos permite interpretar, investigar y analizar todo lo que es el movimiento científico humano. La verdad que muchas y una de las que más valoro fue la oportunidad de realizar un intercambio clínico en España, en especialmente la Universidad de Lleida, donde pude conocer otro sistema de salud, otras realidades y otra tecnología. A la vez la Universidad de Lleida también me permitió realizar un intercambio en África, especialmente en Gambia, donde crecí mucho como persona y como profesional y a la vez pude reforzar aún más mi compromiso con el sistema de salud público.